Acuérdate cómo atacaban a Ponce Lerú, porque Ponce Lerú, que se compró la ETA, la Mala, que era el yerno de Kinochet, que se compró su Kimmich, etcétera, etcétera. Que se apropió de su Kimmich, etcétera. Exactamente, yo lo conocí. A mí me habían invitado a hablar con él, dije que no. Y ahora eso se vuelve bien. Está eso muerto, eso es lo que le decía el patrullero, lo buscan. No hay lo curioso, es que a Ponce Lerú, para decir a ese coño a su Kimmich, le quedaba hasta el 2030, para explotar el salario de Atacama. Estamos hablando de seis años más, ahora se lo prolongaron por 30 años de gozo redondo para Ponce Lerú.